Vecinos de la colonia Foviste hace la denuncia sobre los hundimientos que se están registrando en algunas calles de esta colonia. Aquí en lo particular en la colonia tenemos el problema de hundimientos que se han estado detectando, sobre todo en esta área, en esta calle. En la calle es andador SSA y plazuelas de salubridad. Se han detectado hundimientos. Hay otras partes donde se han hecho esos hoyos y la gente los ha rellenado y se tapa otra vez. Pero el problema en sí no sabemos a qué se debe. Finalmente vinieron de la presidencia y dijeron que iban a mandar a algún especialista, pero ya pasó mucho tiempo y no ha habido respuesta. Ya era como seis meses porque todavía estaba Juanito Pérez, que es el que nos atendía y nos canalizaba a donde fuera necesario. Entonces vinieron de obras públicas, vinieron del agua potable y total dijeron que iban a mandar a algún especialista para que viera a ver a qué se debía esos hundimientos. Pero no ha habido respuesta. Aparentemente esta es la principal calle afectada, pero sí hay otras calles donde ha habido esos hundimientos. Acá en la calle principal también, en la avenida principal. La estatuto jurídico. Por otra parte ya los drenajes están colapsados. El drenaje principal, vamos, el colector general está colapsado. Y con el paso de camiones también se ha ido formando esos hoyos, esos hundimientos. Por su parte, uno de los afectados comenta que afuera de su domicilio está un hoyo que está siendo cada vez más grande. Aquí afuera de la casa está un agujero, ya tiene casi un metro de profundidad. Y pues también nomás que vinieron y lo han visto y van y vienen, pero no han hecho nada, no han hecho nada. Tenemos ya cerca de 40 años aquí y nunca se ha hecho mantenimiento para nada. La primera vez que vinieron los de obras públicas a mí me dijeron que era del drenaje de mi casa, que yo era el que tenía que arreglar. No, está bien. Y ya iban a hacer movimiento y un vecino me dijo, no, dijo, es en la calle y si te agarran así va a haber problemas. Y tengo una sobrina que trabaja ahí en presidencia y por medio de ella vinieron. Y ellos son los que me dijeron que era el drenaje, pero el drenaje de mi casa no está colapsado, no fluye bien y todo. El hoyo está ahí en un ladito del drenaje, pero el drenaje de mi casa no es. Viene de otro lado el hoyo ese que se ha hecho. Con imágenes de Marlene Hernández, informa para hoy 15 Noticias, Ernesto Vázquez.